Muy buenas a todos, yo soy Tequimander y aquí estamos en un nuevo, increíble y espectacular video para Youtube Hoy venimos a reaccionar a Grupo 5, canciones motor y vivo, que levante la mano y te vas Nos la pide nuestro amigo Carlos Montes, que es nuestro sugar daddy en Twitch Que es la persona que más dona, si vos querés que eres el privilegio, pues dona más que Carlos Y vamos allá, canción que no he escuchado nunca, grupo que no he escuchado nunca Grupo peruano, no sé si lo he dicho Vamos, con la reacción ¡Apa! ¡Qué ritmo! ¡Dale! ¡Apa! ¡Me gusta, eh! ¡Buena banda, eh, chicos! Y miradlo atrás, qué insolente ¡Ole! ¡Te amo! Me gusta, me gusta, me gusta el ritmo que tiene la gente detrás del cantante Pero la gente en la sala la veo muy tranquila, eh La gente, mirad la cara de esta de acá La veo como diciendo, no quiero estar aquí, eh La veo como no lo está viviendo esta chica Esta chica no está viviendo el privilegio de estar escuchando a Grupo 5, motor y vivo En directo y en vivo, eh Eh, chica, que no sé de dónde debes de ser No me caes bien ¡Mírala, mírala! ¡Yeah! ¡Qué rico! Para todas Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vendiendo globos en medio de un concierto, chicos ¿Qué hace? Vendiendo globos en medio de un concierto Pero ubicate ¡Manos arriba, chicos! ¡Vendiendo globos! ¡Piro! ¡Eres en mi vida, motor y motivo! Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me hace hecho cautivo ¡Olé! Esto es al aire libre, ¿no? Entiendo Sí, sí, es al aire libre Dedícate a Lula Me gusta, me gusta, no sé cómo piensas ¡Olé! ¡Los locos, gente! ¡Epa! ¡Véctimo! ¡El aire del pollo! Esta gente lo está disfrutando más, ¿eh? Esta gente lo está disfrutando más Y mi motivo ¡Tatatata! ¡Ay, cómo has hecho para que te quiera! Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste ¡Vamos, chicos! Oye, esto, chicos Es en Perú Es en Perú Estoy viendo que hay peruanas muy lindas, ¿eh, chicos? A mí me gustan las canciones Pero no concierto Me gusta más cuando es el vídeo oficial Sí, eso es verdad también, ¿eh? En concierto se pierde un poco Pero ojo, chicos Son muy lindas las peruanas, ¿eh, Carlos? Son muy lindas tus compatriotas, ¿eh? Te amo Te amo Te amo Amos con todo ¡Que viene! Todo el público de pie Manos arriba ¡Qué ritmo tiene lo bailarín en el atrás, chicos! De verdad Me tiene alucinado Me tiene alucinado No había escuchado nunca este grupo, ¿eh? No lo había escuchado nunca Yo preguntando si es en Perú Yo preguntando si es en Perú Y aquí en grande pone Televisión Perú De verdad que soy low cost, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa! ¡Pero este es otro cantante, ¿no? Este es otro cantante, chicos Oye, esta debe ser familia de cámara, ¿eh? Debe ser familia de cámara No dejan de enfocarla No aprendió a llorar A ver A quien no le ha tocado ¿Cómo dice? Que levante la mano Quien no lloró Nadio Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Acá estamos, MJ Que levante la mano Que no sufrió por amor Y yo quiero que Levanta la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero Estoy de los anuncios Hasta la mismísima pija Malditos anuncios Malditos anuncios De verdad, chicos Malditos anuncios Malditos anuncios Vamos Publicidad Y ahora Os sale un anuncio a vosotros Aquel que nunca Lo triste De una decepción Sufrir Un desengaño Enamorado Más que nunca En el amor Equivocado Y quien No perdo algún amor A ver A quien no le ha pasado Como dice Que levante la mano Quien no lloró Nadio Que levante la mano Quien no lloró Por amor Levante la mano Por amor Levante la mano Quien no sufrió Por amor Gracias por el... El rol del Real Madrid Bellinga Ha marcado el Real Madrid La Marga Va a París Gol del Madrid Seguro en el último minuto Te vas a tu lado Bien lejos No te queremos acá El baile El baile del rubier Te vas Última canción Vamos a ver esta Que nos parece Tienen un movimiento Lo de atrás Quien te despertará Con un beso por las mañanas Yo 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 Tengo un beso por las mañanas Y creo que fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y como dice Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás Me has de comparar Pero creo ser mejor Fui diferente Y nada más Y No Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Por la Dios Buena frase chicos Mirad esto Mirad esto chicos Este hombre de acá Tiene unas pocas ganas De estar acá Que no te la puedes imaginar Pero esto es un hombre de verdad Porque su mujer seguramente ha dicho Yo quiero ir a ver a Grupo 5 Y este señor seguramente se quería quedar en su casa Viendo el Bayern de Múnich PSG Pero dijo Si mi mujer quiere ir a ver Grupo 5 Yo la acompaño No lo está disfrutando Pero ahí está Al pie del cañón Señor que no conozco Lo amo Señor que no conozco Lo amo Míralo Ahí está río Es Yo 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 Yo, yo Te vas, te vas, te vas Te vas, yo Te vas, te vas, te vas, te vas De nada más Se acaba esto ya, ¿no, chicos? Sí Se acaba, chicos Tengo que decir que no conocía Grupo 5 y me ha gustado Muchísimo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo Dejad en los comentarios Si queréis que reaccione alguna que otra canción Y nada, nos vemos en un próximo vídeo Chao, portaros mal Te vas, te vas, te vas En momentos de bajón En momentos de bajón Cuando todo pinta mal Yo te prometo sin vergüenza Que es que te voy a hacer reír Siempre voy a estar con vos Eso nunca lo dudes Yo no hago clip Como la hace la romper Y yo que me alegro Vamos de jefante Vamos de jefante Vamos de jefante En tus suscriptores siempre va a estar el aguante Y yo que me alegro Vamos de jefante Vamos de jefante Vamos de jefante Estás escuchando a DJ Ness De jefante